Por ahí anda un peluchito por ahí que dice. Pero a ti no te pareció extraño que después de eso, eso ya pasó hace un tiempito, pero que después de eso el señor Jaime Alemán adquiriera tal popularidad. El tipo prácticamente era un héroe. Salió hasta con el cuerpo de Superman y la cabeza del caballero alemán. Mi posición es censurar la violencia. Yo sé que tú quieres que odie a otra. ¡No, no, no! Espérate, espérate, no, no. Yo no puedo estar a favor de una pelea. Y después dicen que somos un programa de oposición. Eso es lo que... Sí, ese es el éxito. Que el que está aquí piense que eres oposición y el que está aquí piense que eres gobierno. Pero ¿no te pareció extraño eso? O sea, ¿qué tú piensas? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué la reacción de la gente tan a favor de eso? Independientemente de que estuviera mal o no. Yo lo que creo es que el tema de la confrontación constante del presidente y la manera como humilla a otras personas crea cierto escenario de angustia, de impotencia en mucha gente. Y yo creo que es una reacción natural ver que, digo, una falta de respeto pues a la magistra del presidente creó tal conmoción y alguna gente se alegró porque siente de que ya mucha burla y mucha confrontación ya llega un momento que hay que parar ese tipo de escenarios que se están dando en el país. Y yo al final siento de que Jaime Alemán lo dijo en vía tuit no es la mejor manera de expresarse ni mucho menos respetar la posición del presidente pero tampoco permitiría una ofensa. ¿Pero esa es la real o la falsa? ¿Dónde lo leíste? No sé, por las dos ya eran bastante tuitas. Yo sumo como 10.000 seguidores. ¿Y qué te pareció? Yo retuiteé una falsa y después la sesión original y al final... ¿Qué te pareció la respuesta del presidente a ese mensaje que dio Jaime Alemán por tuita? A mí nadie me ha pegado nunca. ¿A él? Así decía. A mí nadie me ha pegado nunca. Desde la escuela nadie me ha pegado. ¿Qué te pareció esa respuesta? Dilo, hombre. ¿Pero cuál es el problema? El presidente cuando dice algo pasó otra cosa. Ese es el estilo de él. Cuando él dice algo usted imagínese lo peor. ¡Oh! Baby, amigo, Dios mío preocúpate ese día. Te revisó la cuenta y todo. Ese es el día que tiene que decir ahora sí estamos mal. Pero dice que hubo otra pelea ahí en esa fiesta. ¿Esa eras tú? No, no. ¿No eras tú? No he peleado. No, no, no. ¿De pelado? No, no, no. No. Tranquilo. ¿De verdad? Sí, hombre. ¿Divertido? Bueno, no sé. Dirás tú. Cuando tú trabajas en Varela, hermano, ¿te pagas el salario mínimo? No, un poquito más. ¿Así? Sí. O sea que tú no fuiste al... Nunca tuve salario mínimo. ¿Nunca fuiste al ministerio a trabajar a poner un cianidad de eso? No, no, nadie ahí. Nadie. ¿De verdad? No. ¿Y por qué dicen que sí? ¿Te consta de que eso es mentira? Porque lo único que nos puede permitir Martínez es que la decencia gane la presidencia. Bueno, repen el mensaje. Hay cosas que no se miden ni por la plata, ni por el peso, ni por la fortaleza. ¿Veis? Se miden por la actuar. Ah, perdón. Decencia. Ah, ok. ¿Qué ibas a medir? La cinta métrica. Hay otras cosas. No, 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 ponte serio. Oye. Lo serio es que no va... Tienen un miedo grande a Varela. Oye, todas las encuestas colocan a Juan Carlos Varela en el tercer lugar. Menos en la UMA. Menos en la UMA, menos en empresas privadas, menos en todas las votaciones donde hay urna, Varela gana. Pero no que sus encuestas son de carne y hueso. Uf, ahí está la UMA. ¿Cómo está el pelado? A uno más delgado, a otro más delgado. Puro carne y hueso. Varela, Varela, Varela. Respiran y caminan. O sea, tú eres optimista del triunfo. Yo soy optimista de que la decencia le va a ganar la chequera en esta elección. Juan Carlos Varela representa esa decencia y esa honestidad y sobre todo es el único candidato que puede continuar este progreso de manera decente, honesta y donde el independiente, el cambio democrático, el PRD, el liderazgo popular, el panameñismo va a tener participación pensando siempre en los intereses del pueblo. Política. ¿Te convencí? No. Porque siempre dicen lo mismo. ¿Dónde está la UMA? ¿Hasta cuándo? No, ahorita con el público que tenemos ganan sobrado, definitivamente. En cuenta de carne y hueso. Sí, no, ya estoy viendo y de suéter también. Oye, ¿por qué no se dio la alianza entre los Juan Carlos? ¿Tú te sabes bien el cuento? No, yo no. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿De verdad fue de Milton Enrique? No, no, no. Porque Navarro tiene otros intereses que no son la decencia, la honestidad y un gobierno que trabaje para un pueblo. Pero usted no va a poder hacer nada porque seguramente Martínez iba a palpar la serie. A mí me encantaría que Navarro me explicaba dónde está sacando tanta plata. ¿Cómo es eso? Tiene más plata que Mimito, pues. Mimito, a ver, Mimito no sé cuántas bandas de rock habrá tocado para tener tanta plata, pero no sé cuál fue el éxito. probablemente tocó en el PH. De repente, no, no, nunca. Ustedes mismos. Nunca fue. ¿Viste? Nunca fue. Por eso es que el chamán me tiene rabia. Él tampoco tocaba. No es por el tema de la bici, porque nunca tocó en el Pum. Ustedes, mira, eso es discriminación. Yo creo que era porque no tenían gorra en ese momento. El asesor lo mochó. El asesor lo mochó imagínate cómo iba a cantar los pelés de 18 años. Oye, tú has sido objeto de campaña suciera. ¿Cómo les ha afectado eso a la familia Varela? Tú que eres cercano así de la familia Varela. Mira, más que la familia Varela que le ha afectado a un país ve cómo se está dividiendo por tener tendencias políticas. Si yo voy con Juan Carlos Varela no puedo ser enemigo de nadie. Si tú vas por un área no debe ser enemigo de nadie. Pero esta elección lo que está haciendo es dividiendo al país entre partidos políticos en vez de que los partidos organicen lo que es la parte política está dividiendo un país. ¿Por qué? Porque no hay escrúpulos. Ha sido tanta la corrupción, ha sido tanta la ansia de poder, tanto los jóvenes de 27 años sin haber trabajado, sin tener un tipo de sacrificio, teniendo millones de dólares que no pueden escapar, dejar verse esa oportunidad. Yo sí creo que es lamentable meterse con mujeres, meterse con la familia y hacer estos videos en redes que te manden por WhatsApp, que te llamen desde una máquina robot a las 6, 7, 5, 4 de la mañana hablando mal de otros candidatos. Y es una práctica que todavía en el país pareciera que ya cada día la gente la está asimilando más, está siendo parte de la vida política y no ayuda en nada a... porque las peleas se están causando es por eso, porque las ofensas están viniendo de todos lados. Hay una desconfianza grandísima en la clase política, no hay creibilidad de la clase política y al final... Pero bien ganada. Bien ganada. Bien ganada. Che ya ha sido presidente dos veces de la Asamblea. Y tú has sido diputado también. No, por eso no es tan malo. No sea así. Ok. Baby, por tu labor como diputado, nosotros queríamos darte un obsequio. Nosotros queríamos darte un obsequio. ¿No? Ese es lo que ofrece tu candidato, ¿no? No, 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 no. No, sí, eso no. Es diferente, ¿eh? Ahora, yo te he deseado... Baños cómodos. Cuando fui a la... Tronos para todos. Cuando... Pero lo importante es que la gente que me está viendo y se ve la penosa necesidad, si es una necesidad en una letrina, entenderá lo diferente que le va a cambiar la vida. en tener agua y pueda hacer su necesidad en una buena, buen baño y no en una letrina. Bueno, tenemos que irnos a un cambio. Vámonos a un cambio. Este fue David Valderrama. Regresamos. Ya volvemos.